Yo soy Lumi, yo soy Gonzalo ¡Saben bienvenidos a OMBEMAN! Esperemos que hayan tenido un excelente día que realmente se lo merecen Muchas gracias en serio querida familia por cada uno de sus muestras de apoyo y cariño que día de hoy nos hacen llegar en cada otro video Saben que para nosotros son muy importantes todos sus comentarios y sugerencias que nos dejen por aquí abajo Así que no olvides dejarlo que le respondemos siempre a la brevedad Y si es tu premio, agradecemos a ti y te invitamos a formar parte de nuestra familia Saben que para ustedes siempre la puerta de esta familia van a estar abiertas Este pasado fin de semana nuestro querido México tomó una decisión bastante importante En la cual incluso hasta los mexicanos que vivimos en el exterior Tenemos ese derecho a voto de poder volver a elegir un gran representante para nuestro querido México Esto definiendo el futuro de nuestro bello país El periodo electoral ha llegado a su fin Las casillas se cerraron y los votos fueron contados Por fin la voz de la ciudadanía ha hablado y definirá el futuro del país durante los próximos seis años Una decisión histórica, ya que por primera vez una mujer ocupará el cargo de jefa de estado como presidenta de la nación Buenas noches Me dirijo a la nación mexicana para informarles que en este momento He recibido la estimación de los resultados del conteo rápido para la elección de la presidencia de la república Con un nivel de confianza de al menos 95% Claudia Sheinbaum Pardo de la coalición Sigamos Haciendo Historia Conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México Obtuvo una votación que se ubica entre el 58.3% y el 60.7% ¡Presidente! 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 Muy buenas noches a todos y a todas De acuerdo con los resultados preliminares que ha dado a conocer el Instituto Nacional Electoral La diferencia para la presidencia de la república es de más de 30 puntos Quiero agradecer a millones de mexicanas y de mexicanos que decidieron votar por nosotros en esta histórica jornada Para avanzar con la cuarta transformación de la vida pública de nuestro hermoso país Es el reconocimiento del pueblo de México a nuestra historia, a los resultados, a la convicción y a la voluntad Pero sobre todo es el reconocimiento del pueblo de México a nuestro proyecto de nación Agradezco también porque por primera vez en 200 años de la república Me convertiré en la primera mujer presidenta de México Amigas, amigos, mexicanas, mexicanos Confieso que estoy muy contento, orgulloso de ser el presidente de un pueblo ejemplar El pueblo de México La jornada electoral del día de hoy demostró que es un pueblo, el nuestro, muy politizado Felicito a todos los candidatos participantes Al candidato del Movimiento Ciudadano A la candidata del PAN, del PRI, del PRD Y desde luego, con todo mi afecto, respeto, felicito a Claudia Schemba Quien resultó triunfadora en esta contienda Con amplio margen Va a ser la primera presidenta de México en 200 años Desde 1824, desde la primera república federal Desde que gobernó Guadalupe Victoria, el primer presidente de México Pero también la presidenta posiblemente con más votos obtenidos en toda la historia de nuestro país Muy buenas tardes a todas y a todos Quiero agradecer las muestras de cariño y de felicitación Que he recibido desde el día de ayer y en el transcurso del día de hoy Quiero también platicarles que tuve la oportunidad de hablar telefónicamente el día de hoy Con diversos mandatarios que han expresado su felicitación Conversé con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden Con el presidente de Francia, Emmanuel Macron Con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau Con el presidente de España, Pedro Sánchez Así como presidentes de América Latina Gustavo Petro, presidente de Colombia Lula da Silva, presidente de Brasil Nayib Bukele, presidente de El Salvador Bernardo Arevalo, de Guatemala Rodrigo de Costa Rica Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba Xiomara Castro, presidenta de Honduras Luis Arce, de Bolivia Con el primer ministro de Belice, John Briceño Así incluso con el secretario general de la OEA, Luis Almagro Agradezco a todos ellos su comunicación Y también a todos los que nos han felicitado a través de las redes sociales Agradezco también a todas las cámaras y organismos empresariales Que han manifestado su reconocimiento Y agradezco también el reconocimiento de los distintos liderazgos de oposición Quiero en particular agradecer al doctor Rogelio Ramírez de la OEA Por aceptar continuar al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Es un hombre con gran reconocimiento nacional e internacional Honesto, conocedor, profesional Es un gran servidor público Que da certeza del buen manejo financiero y económico Como le ha dado al presidente Andrés Manuel López Obrador Y que también tendrá nuestro gobierno Quiero decirles a todos que vamos a actuar con diálogo Con armonía y con mucha responsabilidad Ha sido un triunfo de la democracia para todas y todos los mexicanos Y un triunfo de México Vamos a seguir de cerca informando Amigas, amigos, muchas gracias por esperarnos hasta esta hora ¡Sí se pudo! 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 Me siento emocionada y agradecida Desde aquí, como siempre lo hemos hecho Me comprometo a que no les voy a defraudar Hoy hemos hecho posible El pueblo de México La continuidad Y el avance de la cuarta transformación Y también Que por primera vez en 200 años Las mujeres lleguemos a la presidencia de la república Vamos a mantener un gobierno Del pueblo Por el pueblo y para el pueblo Tengo claro Que la responsabilidad es enorme Pero cuando se tienen convicciones Y amor al pueblo Es posible lograrlo todo Gracias hoy al pueblo de México ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Wow, realmente que sin duda Han sido unas elecciones Que van a marcar mucho A nuestro querido México Ya que es por primera vez Una mujer presidente Que va a gobernar nuestro bello país Realmente en lo personal Esperemos como mexicanos Lo mejor para todo el pueblo de México Porque sin duda Como ustedes saben México ha sido un país luchón Un país trabajador Sobre todo el ingenio de los mexicanos Que a pesar de que a veces Se nos cierran las puertas Siempre hagamos lo mejor Para salir adelante Para proteger a nuestra familia Y sin importar en qué parte del mundo Siempre creo que los mexicanos Nos identificamos por eso Por quererle brindar lo mejor A nuestra familia Sea de cualquier forma Y hablando de los mexicanos Que viven en el exterior A pesar de que ustedes piensen Que los mexicanos viven en el exterior Por ahí no piensan tanto en México Es todo lo contrario A pesar de que por alguna u otra razón Se hayan tenido que ir del país Sea buena o mala Lo que sea Los mexicanos siempre están preocupados Por su casa Por su país En este caso Vivo con una mexicana Y con otro mexicanito Que siempre anda dando vueltas Son dos mexicanos Nacidos mexicanos Yo soy mexicano Activo Legalmente mexicano Pero es diferente En este caso Siempre se preocupan Por su casa Por el bienestar Y lo mejor Que venga Para el futuro de México En este caso Estas elecciones Definen un futuro No solo Por 6 años Sino por mucho Mucho tiempo más Un futuro que A pesar Que como les digo Vivo con ella Y que me comenta Las preocupaciones Por su país Y demás También Vivimos conectados Con muchos mexicanos O sea En este país Como viviendo en México Que también les ha preocupado Mucho el futuro de su país Gente Ya como ya saben Del querido Guanajuato Como también Gente del sur Y del norte Que siempre están diciendo No Ojalá que vengan Tiempos mejores Que realmente México Necesita gente Trabajadora Necesitamos salud Educación Y esperamos que estos años Vengan con bien Para todos los mexicanos Porque como dijo Noamí Realmente se lo merecen Porque son un pueblo luchón Y merecen todo lo mejor Exactamente Como bien dijo Juan Si no importa Tú mexicano En cualquier parte del mundo Que estés México siempre te lleva Y lo llevamos A donde vayamos Créanme que Como mexicano Incluso todos los días Lo que pongo Son las noticias De México Porque eso es lo que Se extraña Se extraña escuchar El acento mexicano Los comerciales mexicanos Tu gente Tus amigos Entonces de alguna Otra forma Créanme que siempre Estamos al tanto De ella Aparte Nosotros no descartamos El hecho también De volver a radicar En México De visitar en México Y por obvias razones Nosotros siempre estamos Al pendiente De nuestro país Ya que tenemos Conocidos Familiares Que día a día Trabajan Que día a día Dan lo mejor Por nuestro bello México Y sin duda Pues es un país grande Un país que sin duda Ha dado mucho que hablar A nivel mundial Ya sea por su cultura Su tradición Su gente Que siempre da mucho que hablar México siempre ha estado En lo más alto del mundo Por el ingenio Y el talento De todos los mexicanos Realmente esperemos Que estas elecciones Marquen una diferencia Esperamos lo mejor Para nuestro bello México Y para todos los mexicanos Para todos mis paisanos Porque es así Sin duda México se merece Siempre lo mejor Así que bueno Familiares hermosa Esto ha sido todo Por el video Espero que les haya gustado Y con más tradición En un otro video No podemos resolver Algunos de los integrantes Que son ¡Gracias! Les mandamos un fuerte beso Papacho En serio Gracias por llegar A esta parte del video Y muy importante Te invitamos a ti Personita linda A formar parte De esta pequeña Gran familia ¿Cómo tienen que ser amor? Muy fácil Y muy sencillo Solo tienen que dar un clic En el botón rojo Que abajo Que dice Suscribirte Y suscribirte Espero antes irte No olvides de clicar a la campanita Para activar las notificaciones Para saber Cuando te vamos subiendo videos Así mismo chicos Los invitamos a que Es una bolquita Por todas nuestras redes sociales Así que bueno Familia hermosa Tenga un excelente día Y sin más ¿Cuándo nos vemos bien amor? Para la próxima Bye Bye